Estamos hablando como de una casa de terror. Nosotros mismos que somos los médicos, cuando uno dice que tiene que venir a Cabrari-Báez, no da pánico. Y si eso es a nosotros, ¿qué será a la población? Básicamente el problema que existe en Cabrari-Báez es un problema económico. Y nosotros conjuntamente con las autoridades, con el presidente, la vicepresidenta, el ministro de Salud Pública y el director nacional de salud, vamos a trabajar en conjunto. Para nosotros poder suplir todas las necesidades que hay en este hospital. Ese que estuvimos escuchando es el doctor Bernardo Hilario, quien es el nuevo director del Hospital Regional Universitario José María Cabrari-Báez. Este, como escuchamos, calificó el centro de salud como la casa del terror. Al tiempo que dijo, enfocará toda su gestión para cambiar la imagen de dicho centro. Y sostuvo que los problemas que se manejan en el hospital son meramente económicos, por lo que estarán trabajando para contrarrestar este inconveniente.